Ángel de luz Tus pupilas románticas auroras Que en oriente serán el algodía Dentro tu pecho guardas conciertos de notas Perfumes de nardos, de soles y árbol Mi pecho es un sepulcro de rosas marchitas Anima esas flores con versos de amor Reina delirios Son tus rizadas trenzas Nido de seta Cuando duermen las camellias Deja que poseen mis glaciales labios Que están enfermos Por falta de tu amor Los labios que no besan Son peta Los muertos Son himnos Sin notas Son astros Sin luz Los pechos Los pechos que no aman Son noches Polares Sarcófagos Tristes No alberga el dolor No alberga el dolor No alberga el dolor Los labios Los labios que no besan Son peta Son peta Los muertos Son himnos Sin notas Son astros Sin luz Los pechos que no aman Son noches Polares Sarcófagos Sarcófagos Tristes Que albergan dolor Los pechos que no aman Son noches Polares Sarcófagos Tristes Que albergan dolor Ay, 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 ay Que albergan dolor Estimulación ¡Ah! ¿Esta Tristes Son Los Son Son Son